¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, Sullivan. Te preguntaba ¿Cómo estás? De cara a esa pelea de mañana, ya libraste la báscula, ya te rehidrataste, ya comiste y ahora a descansar y esperar la pelea de mañana. ¿Cómo te va? Sí, gracias a Dios, todo bien. Hicimos el plazo sin ningún tipo de problema, 173.6 y nada, ya comimos, ya nos hidratamos y ahora está aquí en la habitación del hotel, descansando. Bueno, platícame un poquito ¿Qué has visto de este peleador? Tu rival de mañana, Dimitri Bivol. Bueno, un peor joven, rápido, pero, tú sabes, nosotros trabajamos en el gimnasio para mañana en la noche contar esa velocidad y hacer el trabajo de nosotros. ¿A qué atribuye de que, bueno, él es el campeón del mundo, va por la primera defensa, apenas tengo entendido, tiene apenas 12 peleas y lo sacan como favorito. ¿Eso te motiva más a ti, Sullivan? Sí, claro que me da mucha motivación. O sea, tú sabes, yo tengo mucha más experiencia en cantidad de peleas y en rivales y creo que, tú sabes, darle el mérito a él porque él es porque es el campeón, darle el mérito y sacarlo a él por delante, eso me da fuerza para mañana ir con todo. Mi compañero Renzo Novara tiene preguntas para ti también, Sullivan. Adelante, Renzo. ¿Qué tal, Sullivan? Sullivan, el saludo. Sullivan, no tomaste el combate contra Sergei Kovalev y te enfrentas a B-Ball a su vez. ¿Qué me puedes contar de esa decisión? ¿Qué pasó por tu mente o al final de cuentas qué fue lo que hizo que tú tomaras este pleito con un peleador que todavía no se ha enfrentado al mismo nivel, no tiene la experiencia tuya, pero es alguien que tiene bastante pegada y quizás fue algo monetario o cuál fue la razón exactamente. Sí, mira, primero que nada a mí me han hecho dos ofertas para Sergei Kovalev. La primera fue con Chabransky que cuando él tomó la pelea con Chabransky ellos me ofrecieron esa pelea pero no había ninguna faja ni ningún cinturón de campeonato en juego. Me ofrecieron una buena suma de dinero pero no era una pelea de campeonato. Después que yo digo no, aparecen, llaman a Chabransky y entonces hacen la pelea por campeonato del mundo. Entonces a esta pelea con 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 Vibol ellos me ofrecen menos dinero de la pelea de que no era por campeonato me ofrecen menos dinero y me ofrecen renovar el contrato y me dan opciones y entonces yo prácticamente decidí irme con Vibol porque con Vibol yo no tengo ningún contrato o sea tengo una pelea más con ellos y no tengo ningún contrato y como yo digo en todas mis entrevistas no es el hecho de que yo no quiera firmar con mi promotora el problema el problema es que yo quiero estar en una mejor posición para negociar el gol bat entonces al final de cuentas tú saliendo avante con con esta pelea entre Vibol tú sigues buscando un combate contra Sergio Cole esa sería la finalidad por supuesto que sí o sea yo no tengo ningún problema en enfrentar a Sergio Cole yo no tengo ningún problema en enfrentar a Sergio Cole pero todo el mundo sabe que es un negocio y mientras yo esté de acuerdo con 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 los términos no hay ningún problema yo me enfrento a Sergio Cole si ya si ya peleaste con el que le ganó dos veces que es Andre Ward por qué no enfrentar y justamente él peleé esta noche ahí mismo en Nueva York por supuesto que tú quieres que gane Covalet para que se haga una pelea de unificación si tú ganas el título también no Sullivan claro que sí yo no tengo ningún problema en enfrentarme en unificar de Sergio yo no tengo ningún tipo de problema tengo otra otra pregunta bueno los cubanos yo no sé los cubanos que están en Nueva York dónde se van a ir al Barclay o al Mar es un squad de mañana porque hay dos cubanos en derretadores en peleas de campeonato mundial me imagino que tú le deseaste toda la suerte del mundo de Ana Luis Ortiz ¿no? claro sí yo acabo de hablar con él por mensaje de texto no lo llamé y no hemos hablado por teléfono porque tú sabes sabemos que es un día más estresante no está con hambre no en el caso en el caso mío que estoy con hambre necesito comer y descansar pero sí le escribí por mensaje de texto y deseándole lo mejor y diciéndole que mañana que mañana que mañana que amanece el domingo el boxeo cubano va a ser la historia a nivel mundial con dos campeones uno en heavyweight y uno en light heavyweight en el mundo por las campeones adelante Renzo solo Iván sin duda la experiencia del boxeo está de tu lado eres un peleador que se ha enfrentado a los mejores conoces muy bien este tipo de rivales a alto nivel algo que Bivol todavía está un poco verde no ha tenido esa experiencia que tú tienes es un peleador más joven mucho más joven y para él ese es el momento de demostrar ciertas cosas que tú ya los has demostrado para ti ¿cuáles son las ventajas o qué tienes que hacer para contrarrestar lo más peligroso que trae Bivol a la mesa que es esa pegada donde algunos dicen bueno tú has tocado la lona pero tienes la experiencia necesaria para no hacerlo contra Bivol ¿cómo le contrarrestas esa pegada de Bivol? Bueno primero que nada Bivol tiene 12 peleas y los peleadores que ha enfrentado si tú has visto la pelea de Bivol o sea no lo atacan a él o sea Bivol prácticamente está trabajando solo o sea los boxeadores están defendiendo y él pegando golpes o sea yo voy a contrarrestar porque yo le voy a tirar golpes él tiene que prepararse porque o sea él no va a pelear con ninguno de los que ha peleado con ninguno de los oponentes que ha peleado que no le tiran golpes para atrás o sea Sullivan Barrera le va a tirar golpes algo también que tú puedes hacer muy bien se conoce la escuela cubana es no solo ir para enfrente y pegar como lo sabes hacer pero también boxear eso te da la garantía o te da el conocimiento de poder llevar un combate quizás a la larga donde Vibor no lo ha visto tanto antes yo soy un boxeador que se pelea a las tres instancias se boxea afuera también pero Vibor ha demostrado que es un peleador que tú no lo puedes dejar que lleve el combate ir siempre bueno por supuesto que en boxeo tú lo superas tiene más talento mejores rivales por eso yo digo que Barrera debería ser marcado como favorito pero bueno los apostadores tendrán en lo suyo y eso quizás el hecho de que sea favorito Vibor para la mayoría de los expertos mi estimado Sullivan eso puede condicionar a los jueces en caso de ir a los puntos bueno yo estoy preparado para que para demostrar al público a la afición y a los jueces de que yo de que eso si los jueces toman alguna otra adversidad o sea otra decisión y o sea y yo claramente gano la pelea y ellos se la ganan por el que o por salir de favorito o por algo como el estilo o sea el mundo está mirando la pelea el mundo está viendo que o sea que no gano y y nada eso 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 me 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 tranquiliza claro porque en los últimos tiempos los que dan la nota son los jueces no tanto los boxeadores hay cada decisión descabellada una pelea hay un juez que se le da por ocho puntos al otro y el otro por seis al otro el caso que ven peleas totalmente diferentes pero imagino que tú saldrás tu estrategia no te voy a pedir la estrategia que tienen tú y tu entrenador pero me imagino que tú saldrás a definir la pelea ante los 12 rounds Yo aprendí conmigo que yo voy a salir a ir yo voy a salir a hacer lo que tengo que hacer yo no voy a salir a buscar el mercado yo voy a salir a hacer mi boxeador a hacer mi plan lo que mi entrenador y yo hemos planificado sabemos que tienes poco tiempo que estás descansando algún par de preguntas más tiene por ahí mi estimado Renzo Novara para Zulivan Sí Zulivan de tu única derrota en tu palmarés ante Andre Ward ¿qué nos puedes decir que aprendiste de esa pelea? un combate donde caes pero te levantas y al final de cuentas yo creo que te enfrentaste al mejor en ese momento está ya retirado algunos dicen que regresa o no pero ¿qué te ayuda en ese pleito para poder llevarlo aquí en tu primera pelea de título mundial donde puedes hacer historia? bueno te acabo de dar esa respuesta ahora te digo que lo que aprendí con él es que o sea no no salir a buscar en mi cara salir a divertirme salir a trabajar salir a hacer daño pero sin la presión de buscar en mi cara muy bien bueno la última de mi parte si si te escuchamos te escuchamos Sullivan si te iba a decir que como quiera que sea tú sabes pelear contra contra el mejor de él libre por libre en su momento es algo que que como todo usador que te da te da material para aprender si eres inteligente coges y aprende de esa pelea yo simplemente aprendí mucho con y nada y lo he mostrado en las peleas que han pasado después de esa derrota bueno la pelea tuya y por supuesto la de Cobalep que es la misma cartelera va por la cadena de HBO y para toda Latinoamérica a través de Space para información de nuestra gente tu pelea es primero la semi estelar en caso de ganar con tu cinturón y si por supuesto que vas a ir a Rina a ver la pelea de Cobalep y si él gana lo vas a retar ahí mismo o que va a pasar después de la de que terminen las dos peleas no no tú sabes nunca puedo decir que va a pasar porque en la última pelea mía salí salí directo a un hospital por una por una herida en una ceja o sea uno nunca sabe si puedes si puedes ver la pelea por ejemplo después de la pelea antes de ir al hospital tuve mucho tiempo en los camerinos por el por el por el tema del equipaje para para hacerme la prueba de orina y esas cosas entonces tú sabes no pude ver en esa ocasión la pelea de Cobalep tampoco que no duró nada no solamente de atrás pero no la pude ver la pelea contra Saban yo siempre he dicho que mis dos peleadores mis peleadores favoritos de los cubanos son Zulivan Barrero y Yuri Orquiz Gamboa los que dan espectáculo de verdad en el boxeo profesional que a dónde crees que vayan más cubanos a ver a Ortiz o a ver a Zulivan mañana bueno yo o sea tú sabes que la la edición de los heavyweight es una edición que todo el mundo atrae al público y entonces creo quizás mucha gente vaya a ver a Ortiz pero yo sé que muchas otras personas vienen a ver a mí y eso me reconforta bueno a mi parte te deseo la mejor sí sí adelante Renzo sí no no por último nada más indicar que te seamos lo mejor mañana en el combate esta es tu primera pelea de título mundial estarás enfrentándote a Dimitri Vivol título AMB de los bueno ligero de los completos un gran combate la noche tiene la opción de convertirse en campeones mundiales dos cubanos así que estaremos ahí presentes viendo el combate y también que yo esperaba te voy a ser sincero este combate debería ser el evento estelar de la noche yo creo que la pelea de pues que va sí de Sergei Kovalev es una pelea de trámite pero el combate estelar el combate que todos queremos ver en esta cartelera sin duda es la de Sullivan Barrera con Dimitri Vivol así que deseamos lo mejor Sullivan muchísimas gracias muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo Sullivan y por acá nos vemos en California cuando cuando vengas por acá ya sabes en alguna ocasión te llevamos al estudio no te recuerdas acá en ESPN un abrazo Sullivan mucha suerte yo estoy seguro que mañana estoy seguro que mañana te conviertes en campeón mundial con el favor de Iván mucho abrazo abrazo Sullivan bueno ahí está y gracias por la entrevista chas chas control la